Bienvenidos a la nueva edición de Play One Esports en la pantalla de Teis Sports, en esta semana en particular con el resumen de lo que fue otra semana de competencia de la Liga Latinoamérica de League of Legends, Mariano. Así es Pablo, segunda semana de competencia en México, la semana pasada pudimos repasar cómo fue el arranque de esta liga y ahora le damos continuidad y tendremos cuatro partidos, los voy a repasar porque mi memoria no me ayuda. La edad. Sí. Encima tenés la clave en el teléfono. Ahí está. Bueno, vamos a estar viendo All Nights contra Infinity, los cuatro partidos más importantes. Dream of Seven contra Isurus Gaming, All Nights contra Isurus. Sí. Y por último la primera victoria de Furious Gaming que cambió de rostre en la primera fecha, cambió de rostre en la segunda semana y finalmente pudo ganar una partida y para sorpresa de muchos las dos derrotas de Isurus Gaming, ¿no? Ah, yo no sabía si lo querías decir para no despoilear lo que se ve en el contenido, pero bueno, cayó el bicampeón. Vemos cómo, por lo menos. Se frenó el bicampeón. Sí, sí, sorpresa para muchos y vamos a ver a White Lotus, el argentino que volvió a Infinity en su mejor expresión. Mirá, también entre otras las cosas a destacar. Así que así arrancamos con este primer bloque y las dos primeras partidas de esta segunda semana de la Liga Latinoamérica de League of Legends. En el cartel superior se dan y no consejos, Jisoo, que se está probando un poquito. Pancake también, que robó un poco las miradas, al menos previo a la partida. Veamos si cumple las expectativas. Fácil, no lo va a tener, por supuesto que no, ya que es un eco y por lo mismo necesita de alguna manera poder compensar, ¿no? Los últimos cambios que han hecho hacia abajo. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, regresamos entonces y ya metemos directamente a lo que está sucediendo. Es muy importante, ¿no? Que estemos siguiendo lo que están haciendo los junglas, como lo estamos viendo en este caso, en la parte superior, dirigiéndose a los escurrisos, ambos jungleros, en este caso Pancake, bueno, va a terminar con escurrirse a la parte superior. Del otro lado vemos al Gragas. Hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque tanto en el cartel superior hay mucha presión por parte de Jisoo, pero todo lo contrario es en el cartel inferior, como lo estamos viendo, que la Kalista junto con la Alistar están presionando también. Vamos a ver entonces qué es lo que decían o qué es lo que pueden hacer los junglas, más allá de conseguir algo de información. Como estamos viendo, al Gragas que se mete a la jungla de la gente de All Night, coloca un centínera para saber si es que por ahí en algún momento Pancake pasa. Con lo que debe tener muchísimo cuidado la gente de All Night. Por algo está el depredador en ese Rumble, ya lo vimos la semana pasada, Cotopaco muy activo con esta selección y también por eso están buscando toda la información que puedan alrededor de la jungla y alrededor de los jugadores de All Night para saber en qué momentos pueden comenzar con las rotaciones, para buscar alguna emboscada, para buscar algún sumergimiento, para buscar algo que no espere All Night y con eso sacar un objetivo como lo hacen en estos momentos. Mandan a la base, al carril inferior de la gente de All Night, aunque no se llevaron el asesinato y esto le equivale a Infinity poderse llevar a ese dragón de las montañas, pero me parece que All Night está muy tranquilo, All Night no tiene problema con esto y por eso Pancake está en la parte superior llevándose ese Heraldo. Tenemos entonces Heraldo y también un dragón asesinado en esta partida. Uy cuidado que incluso viene a live, viene a live incluso, quieren hacer la combinación, van a desatar el poder del Heraldo de cara a la torreta, quiere que más rápido los subidos se casta definitiva dentro del carril superior, Jisoo, que pasó, la sorpresa parecía Solid junto con Straight, se terminan llevando la primera sangre, a ver si alguna vez se vengan en el carril central, una torreta que no quiere caer, aguanta lo que no se ha escrito, llegan No cae, no cae, no cae, no cae y no va a caer la torreta. No cae esa torre del carril central, me parece que es importante e inteligente lo que hace All Night buscando presionar ese carril central, lo decíamos, no, está haciendo un pequeño problema, un pequeño dolor. Uy cuidado con Cotopaco. Cuidado Newbeek, ahí queda, ahí queda. Está haciendo un pequeño dolor, un pequeño dolor de cabeza Cotopaco con esas rotaciones. Por ahora las cosas están algo parejas, de a poquito se han empezado a mostrar, ya era ahora, en este caso, tanto las junglas como fue el caso particular de Solid Snake que se aseguró la, 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 el carril superior. Uy cuidado atentos, cuidado que viene la contraofensiva, se ve forzado a utilizar la crono ruptura, llegaba Solid Snake con la red de guardia, muy bueno el explosivo, deja totalmente expuesto Pancake, ahí está, que jungla, papá, parecía Solid Snake, le decía si se debe junglear, que el nuevo Pancake se me lo devoro, lo hizo perfecto, seguro la repetición lo vamos a ver en detalle, Solid Snake dejó completamente fuera de juego a Pancake. O sea, hay que ver bien la combinación de Newbeek con Alive, que pueden hacer pedazos incluso Plugo puede asegurar un target, dándole con todo, atento con esta pelea por el Heraldo. Exacto, tiene mucho control de mazos, pero bueno, como estamos viendo, allá va Infinity, lo van a iniciar, parece que le van a decir gracias por el leash, parece ser, sí, ahí está, asegurado nuevamente, aparece Solid, llega, impone respeto, y se asegura el objetivo, mientras tanto con Topako ahora se le complica, empieza a pelear con Jisoo, y logra esquivar casi todo lo que le lanzan, no lo pueden bajar a Jisoo, Dios mío, se lleva un asesinato, mira cuánto se regenera, no puede caer, el resto de la fuerza intentan hacer lo posible, Plugo desata todo el poder en contra de Wailotus, pero no lo pudo asegurar, y es Infinity quien se impone de mejor manera en el sector del Heraldo. Cuidado con Solid. ¿Qué pasó Solid? Buscaba una oportunidad, se logra reposicionar Alive en el último segundo, y sale Airoso del embate, lo acribilla rápidamente Solid Snake, podría terminar cayendo, ahí está, Jisoo se impone, el dios divino aparecía y hacía estragos en las filas de Infinity, y cae Solid entonces, la idea era buena, pero no terminó el resultado. Cuidadito con estas jugadas, es justo lo que no había hecho Infinity hasta el momento, aún no habían aguantado, ustedes tienen problemas, no, ustedes no van a tener problemas para salir de ahí, al final es un Horn que está bastante bien pulicionado en esos momentos, con esa capa en esos momentos, y que ya está mejorado. El problema con la muerte de Solid es esto, lo que vemos en pantalla. Exacto, eso es lo que iba, es muy arriesgado lo que termina haciendo Solid Snake, porque tienes el dragón, tienes el dragón infernal ahí a la vuelta de la esquina, que es lo que busca, sabe que si le sale, jugada, la jugada por parte de Solid Snake, si no le sale, bueno, pasa lo que vimos y termina, termina cambiando, termina cambiando ese destello, y ese cronómetro por el dragón infernal a favor de la gente de All Night. Ya estamos viendo como a la larga, el tiempo podría empezar a jugarnos un poquito en contra de los chicos de All Night. Si, y justo eh, vamos a ver que es lo que sucede, cuidado que ya me vas a dar, ven una oportunidad ahí, se viene de inmediato, su balacera se adelanta con todo, Gentix evita muchísimo daño por parte de All Night, cuidado, mira, mira, mira el guapo, complica totalmente las fuerzas de All Night, asesinato triple por parte de Wild Lotus, cuidado que se pueda venir al cuadra, a la nada, el destello del grumo, logra hacer algo, está adelantado Solid Snake, ahí está, son cuatro asesinatos para la escuadra de Infinity, Wild Lotus hizo estragos y muy buenas iniciaciones por parte de su escuadra. Exacto, tres más por parte de Infinity, parecía que era una muy buena iniciación por parte de All Night, que buscaba pelear, buscaba hacer lo que se pudiera en contra de este Infinity, conecta perfectamente la definitiva, esa llamarada solar, pero el gran problema es que Infinity estaba bien posicionado, responden, responden bastante bien a la iniciación, y como lo decías, un gran Wild Lotus acumulando sus jabalinas, termina haciendo explotar a los jugadores, es mucho el daño que tiene en área la gente de Infinity, y lo hacen bailar. 7-0 para Wild Lotus, junta miedo Guara, puede ser, no lo sé, pero al menos en esta partida se está luciendo Wild Lotus, a meter daño no más, ahora en la torreta Tier 2 del carril central, a ver si pueden llegar a la siguiente torreta, está Pancake, Alive, Newbie, oh, el Dina Gentix, de la nava, con destello entraba, dejaba descolocados a la fuerza de All Night, ningún tipo de respeto por parte de Infinity, pasa encima de los caballeros, y con varón podría ser esta tal vez el cierre de la partida. Puede ser, puede ser Corsayo, y es lo que va a buscar la gente de Infinity, presiona con todo el carril central, hay dos jugadores abajo en estos momentos de All Night, pero no, van a jugar un poquito más tranquilos, no se van a volver locos, saben que puede como sea defender All Night, si por eso vienen con la rotación, aprovechar la oleada que estaba en el carril inferior, para también llevarse la torreta e inhibidor del carril inferior. Esto parece que se acabó, Corsayo están presionando con todo, va a intentar defender All Night lo que pueda, cae la primera torre de Nexo, parece que esto se acabó. Teleportación incluso por parte de Straight para aparecer y ser la línea frontal que necesita en este caso el tirador White Lotus para llevarse todo por delante. Se van a llevar la torreta, cambia el enfoque, ahora sí, con todo se la llevan, la segunda torreta acaba de caer, mira Pancakex explotado en un segundo por parte de White Lotus, ahí aparecía Straight, lo que te decía esa línea frontal, a regocijarse con otro asesinato más, se va a llevar esta partida, el Nexo que cae a corazón abierto, y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de Infinity que termina ganándole esta partida a All Night, lo que estábamos diciendo era de suma importancia que Infinity se pudiera llevar la partida a su tarea, por lo menos la primera de ese fin de semana. Sabíamos que ellos, como tienen mucha prioridad con Mi Fortune, y más o menos planeamos algo que sentíamos que era bueno contra Mi Fortune, que eran todos picks que le iniciaban, que con mucho CC, que no la dejaban jugar libre, y nada, compramos las peleas que nos convenían y bueno, le sacamos mucha ventaja en base a eso. Yo creo que hay AD Carries buenas en la competencia, siento que el nivel AD Carries sí subió, yo siento que todavía no estoy jugando a mi 100%, pero sí diría que en este momento quizás sea un poquito mejor que el resto, pero me falta mucho todavía, siento que puedo mejorar muchísimo más, y nada, espero poder mostrar mi nivel a lo largo del campeonato. Ahora sí, hace ganando el enfrentamiento, uno versus uno, Giralpa va a tener que retornar a base, y posiblemente utilizar la teletransportación para volver a línea. Odi se acerca, coloca un centinela de control. Uy, van al carril inferior, está mal parado Renju, tiene que correr por su vida, y está muerto, está muerto, está llegando Odi con el depredador, lo van a matar. ¡Sí, qué fue eso! ¡Qué fue eso! Lo van a matar muy fácilmente, y Shadow también, destello que tiene que utilizar, pero lo van a matar. ¡Murió doble! ¡Dulpe final, asesinato doble de Odi en el carril inferior! ¡Aquí está tu agresión! Le dijeron a R7, y el carril inferior va a empezar a sufrir. Lo hacen bastante bien, desde el carril central se mueve Leza, ¡uy! Ahí está la planta, ahí está la visión para saber dónde se está moviendo Odi, se mueve también Sella, pueden forzar aquí una pelea, lo alcanzan con la burbuja de Orbilona, durmiendo por su vida, Sella demasiado bajo, pero el dragón de los infiernos lo va a asegurar Isurus. ¿Está siendo el heraldo? No, no está siendo el heraldo, pero quiere ir al carril superior. Puede llegar en cualquier momento el gancho de Giral, se da cuenta que están ahí, pero ahí está la definitiva, ¡lo van a matar! ¡Sí! ¡Se va a sacar! ¡Una madre! ¡Desde el inmediato de José de Odo, poco falta, y ahí está el último golpe! ¡Ya hace gritando! Hace, logra llevarse el asesinato, y por poco se salva Giral. Hace, apenas lo mató, se levantó y le gritó, ¡Va a tu casa, Giral! Hay problemas en el carril inferior, mucho control, ahí está llegando Slow utilizando su gran entrada, pero sigue llegando, José de Odo por detrás, llegan dos jugadores, también hace, y llegan de entrada heroica por parte de Sella. Aquí empezarán a buscar más pelea, Reyes se adelanta, Odi mal parado, logra entrar desde por detrás, y ahí está el último golpe, Leza se lleva al jungla de Izurus, y esto va a ser un dragón completamente gratuito para el R7. Giral se acerca sigilosamente, hay una sentinela muy bien puesta, pero se mueve también Odi, quiere forzar una pelea, no lo alcanza con el hechizo oscuro, está llegando Slow, lograrían acabar con Shadow, mucho control, pero no va a pasar Giral, ¿qué pasó? Van a dormir a Slow, lo van a matar, último golpe, ahí está, pero se muere también la Morgana, delante de todos está Ace, llega el momento indicado para matar a Odi, pero paga con su propia vida, está durmiendo Giral, no va a escaparse, se mueve Leza, ¿qué pasó con Sella? Va a poder salirse con la suya, las cosas quedan 4 a 4, y es un 2 por 2 en este último juego, Gonto. El tema es que ahora, la mayoría de vida que está en la receta, la mayoría de los miembros, tienen mucha más vida de lo que tiene Izurus, así que posiblemente se pueda llevar a la torre, y casi matar a Guara. Les faltó poquito, pero logran llevarse la torre número 2 del carril central, pueden asegurarse el dragón de las nubes, lo sigue haciendo Renju, ahí está el trabajo que hace nuestro amigo Apelios para desgastar y llevarse este objetivo lo más rápido posible, pero Giral está haciendo el dragón de las nubes, lo está haciendo muy rápido, pero se mueve, hace creo que... Casi se hace un ex en la que viene, se mueve la gran entrada por parte de Sella, quiere matar a Leza, pero ahí está el control, logra escaparse Giral, el problema se escapa, no va a ser el caso, se acabó la vida de Giral, y ahora van a tener muchas destacas, problema para Leza, corre por su vida, casi lo mata Guara Angelus, no va a ser el caso, puede seguir desgastando, logra llegar a Sella, pero ¿qué pasó? Un 2 por 1 para Isurus, muy, pero muy bien la iniciación de Slow, y luego como Sella lo siguió, a Leza casi lo matan, pero la purificación lo termina salvando, y luego aseguran el asesinato de Renju, y tenemos el dragón de las nubes que se va para el tiburón. Está volviendo a base rápidamente Shadow, creo que no sé si le vaya a dar para defender, aquí está llegando a base también, quiere forzar una pelea en contra de Giral, logra alcanzarlo, logra tirar la torre, pero ahí está llegando el hechizo oscuro, también los grilletes del alma van a matar sin problemas a Giral, esto va a ser un problema muy grande, correrá, 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 ahí está el cancho, no va a escaparse, Vigilia de luz lunar, se acabó la vida de Giral, pero llega José de Odo, el resto de Isurus está haciendo el varón, esto no va a ser un 50-50, necesitan matarlo, necesitan matarlo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿para quién quieren? A ver, ¿qué pasó? Ahí está, se lo asegura Ovi, se lo asegura Ovi, pero ahí está la definitiva, Shadow puede seguir en contra de Ovi, lo puede matar, se mueve José de Odo, ¿qué va a pasar en este juego? Los jugadores de Isurus se aseguran el varón. Controlar la jungla enemiga en la parte inferior del mapa, saben que tienen un hueco muy grande con el divididor expuesto en el carril inferior, pero están llegando problemas, Juan Angelus, ¿qué se ve? ¿qué hizo ahí? Usa su definitiva, corre por su vida, pero lo van a matar, se mueve Ace, llegará así en el momento indicado, corre, corre, corre por su vida Ace, y el resto de sus compañeros puede llegar a defender, Leza mientras tanto se enfrentaba a Giral, y en el carril central están teniendo problemas, vigilia de luz lunar que falla también Renju, y creo que el inhibidor va a caer ahora con todo. Cabe el inhibidor para Isurus, y además en la pelea que tenía Leza en contra de Giral, gasta en el destello, no lo veíamos, pero si pueden ver ahí el tiempo de enfriamiento que tiene, no lo va a tener disponible en la próxima pelea para Zoui. Creo que es el momento de llevarse el dragón ancestral, forzar una pelea porque no está Giral, que está llegando al carril superior, puede llegar en cualquier momento, Guaranjilus otra vez se tiene que limpiar la burbuja dormilona, se están haciendo el dragón ancestral Gondo, lo están asegurando los jugadores de R7, Odii está atrás, Odii está en el muro, Odii lo quiere robar, y vamos a ver qué pasa, y ahí está, no quieren asegurarlo, lo ejecutan, vieron qué va a pasar, ahora Shadow está intentando alcanzar a Zoui, carril superior, que Giral está en problemas, se adelanta Ace, se adelanta Ace, último golpe, y ahí está el dragón, Ejecutado y humillado en el carril superior, R7, ahora con las garras quiere ir por el varón. Y ahora tenemos que Zeya está esperando base con teletransportación, hoy aquí está llegando una buena definición, problemas, va corriendo, no van a ejecutar a Zoui, van a derribar el carril central, el inhibidor va cayendo, Zeya, Giral y Guaranjilus para defender, pero no va a ser suficiente, Gonto esto puede ser el fin, están adelantando los jugadores de R7, necesitan un milagro los jugadores de Isurus, para poder darle vuelta a este marcador, llega la torretita, esto va a ser el fin, aquí van a acabar, no, faltan los súbditos, ahí está para defender, Odii ahí está para defender, Giral, qué pasará, se tanquea algunos golpes, José de Odo, se ve con la entrada por parte de Zeya, pero qué pasa con Ace, tiene que utilizar la definitiva de Guaranjilus, o si no va a morir, logran matar a Zeya sin problemas, Giral va a ser ejecutado, Odii, Odii, lo mata de que lejos, ejecutado por el carril, el mercador, esto va a ser el fin, a sus casas le dicen, esto va a ser la torre que defiende el Nexo, y aquí vemos, se les va el invicto Gonto, se va a acabar, y tendremos la victoria, para los jugadores de R7. Siento que fue una partida cerrada, en teoría, creo que la Camille nos puso muchos problemas, teníamos que sacarla todo el tiempo de la side, porque si no nos rompía todas las torres, pero, no sé, al fin, como que tenemos mucha presión en medio, intentamos sacar objetivos con eso en early, y nos resultó bien al final, pero si fue bastante cerrado. La repetición de la final del año pasado de clausura, Isurus en contra de All Night. Y mira lo que te decía, del libro, Isurus, Odii, particularmente, ha hecho esto muchísimas veces, se toma demasiado tiempo para reaccionar, y ahí está el resultado, de inmediato la primera sangre para Isurus, que no perdona. Ahí podíamos ver un intercambio intenso, no, parece que se alcanzan a replegarse, ya va peligrosamente a sacarse, cuando está ahí todo incluido, ahí sí, se aburren uno más. Dijeron que era el momento de iniciar, y efectivamente lo hacen de manera perfecta. Ahí está el ejemplo de por qué Isurus hasta ahora está en la cabeza de la tabla, porque de un segundo todos sincronizados, destellos al instante, avanzan y no dan respuesta a los jugadores de All Night. Atento con la emboscada en el carril inferior, veíamos que Slow quería proponer, junto con Odii, la emboscada, terminaba quemando la definitiva, así que esto podría ser una oportunidad para Banking, pero decide que no, se repliega en el peor momento. ¡Oh, no, Dios mío! La flebrillaron totalmente, no esquivó ninguna bala, la esparó todo de pecho, y terminó cayendo brutalmente. Guara implacable, le da su margen, y ahí está. Su respuesta tanto sella, pero oportunidad, cae el castigo de la Media Luna, con todo en contra de Plugo. Menos mal que estaba el resto de la escuadra, y todos se repliegan. Cuatro contra tres en el sector del dragón, hay ventaja en posición para Isurus. Complicadísimo, complicadísimo lo que se ha intentado, atrapan a... ¡Uh, cuidado, cuidado! Tiene la escuadra a Plugo, Dios mío, le salvaron la vida de manera milagrosa, Seiya se lanza para que puedan asegurar el objetivo, dice no, lo vamos a dejar solo, aquí, o entramos todos, o nos morimos todos. Entra con todo Isurus intentando asegurar un par de asesinatos, Dios mío, Seiya lo quiebra la cintura, escribe todo el daño de Plugo, no lo puede matar, Dios mío, lo que jugó Seiya, lo que jugó Isurus, hizo lo increíble, lo veía morir, y se logra salvar de manera milagrosa. Sigue creciendo como estamos viendo la diferencia, lo máximo que llegados a 3849, como estamos mencionando, es importante, pero no es fácil. Atento que se lanza nuevamente Odi con D6 todo incluido, Girard se tiene que lanzar en medio de todos, termina condenándose Odi en medio del cataclismo por parte de Pancake. Llega de la nada a Newbie, le mete mucho control a Girard, podría caer, y su solo gana tiempo, sabe que tiene que esperar enfriamente sus habilidades, pero Girard ya sabe que también tiene que retirarse. ¡Oh! ¡Ahí está! Planeado directo para ti, los perros malos van con Correa, lo toma Eglisto, sentenciado a morir. Atento con eso, el sector del dragón se adelanta, Seiya logra darle con todo a Light, que es el factor que podría determinar la victoria para los jugadores de Tonight. Se lanzaba, se podría sacrificar incluso, lo termina condenando, le quema la definitiva a Plugo, cuidado que entraba de la nada Odi, en qué momento, en qué lugar, el trono va hasta el frente con permiso, y se roba al dragón, sin embargo cuidado que esto le puede costar caro, a la escuadra Isurus. Es cierto, se llevan dragón, pero les cuesta tres asesinatos. Exacto, son tres los jugadores que terminan cayendo por parte del tiburón, y van directamente hacia este varón. Van a intentar hacer este objetivo, saben que tienen prioridad, son tres los jugadores que están abajo por parte de Isurus, tiene que regresar esta Yumi, que acaba hasta el carril inferior, a base, es solamente Guaranjeros el que lo puede evitar. Cuidado con esto. Solo un milagro podría salvarlo, Guara no tiene ni siquiera su definitiva, así que poder defender este varón sería casi un milagro por parte de Guara, tendrían que salir unos seis, un seis par de manos más, para poder hacer el milagro acá. Hoy por poco una ascendencia que venía con muchas malas intenciones, y parece que no hay oportunidad. Estaba solo, es un tirador, la verdad, para cualquiera sería una tarea titánica. Bien jugado por parte, por parte de All Knights, y que al final me parece que también Jisoo termina así. Jisoo también termina regresando, después de haber muerto, para llevarse, para tener también disponible esta mejora del varón. Una muy buena pelea por parte de All Knights, terminan llevándose a varios de los jugadores, terminan llevándose los objetivos, y en esos momentos presionando con todos. Sabíamos que ya había varias de las torretas interiores abajo por parte de Isurus, y en esos momentos All Knights aprovecha. Mira Life, mira Life, ni un respeto a Life, se adelanta nomás. No, no, no le interesa nada. Y se va a llevar rápidamente la torreta, intenta defender como puede Isurus, pero parece ser que cada vez tiene que ceder más palmo y palmo de cara a ese inhibidor. ¿Será que se mantendrán ahí? Están dos súbditos montados, castigándolos fuertemente. No lo sé. No lo sé, pero ¿sabes quién fue el único que apostó por All Knights? Ajá. Vale. Mira, a ver si aquí parece ser la cierta por ahora. Las cosas están yendo a favor de All Knights, después de estar mucho porcentaje de la partida abajo. En todo momento intentan no desesperarse, y es justo eso. Como veíamos, cuidado con Pakek. Sí, veía una oportunidad de emboscada, se lanza con todo. La armadura Petra lo hace indestructible a Pakek. Llega a tirar por el blanco. No sé si puede avanzar esto. Lo hace en pedazos al aire, derritiendo las filas de los jugadores de Isurus. Se puede acabar, se puede acabar. No hay como bajar, un doble asesinato, es una masacre. Y parece que la partida se empieza a decantar completamente para All Knights. Va con todo All Knights para intentarse llevar esta partida. ¿Qué? ¿Qué forma? ¿Qué forma de responder? ¿Qué forma de entender? ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Cae la torreta inhibidor? ¿Va a caer el inhibidor? Y vamos a ver si le gusta, si le alcanza a All Knights para intentar acabar esta partida. Sigue avanzando, es un 5 contra 2. Está muy complicado que puede hacer algo, se lanzaba entre medio de todos. Seiya para el sacrificio más que nada. Seiya va a la primera torreta. Seiya va a la primera torreta. Se va a acabar. La segunda acaba de caer. El tiburón siendo totalmente compartido en Sushi. Muy bien jugado por parte de los chicos de All Knights. Y cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos JJ a favor de All Knights que termina ganándole a Isurus. Una semana 0-2 para el bicampeón. Una semana en donde All Knights en este día termina demostrando que también trae con qué pelear. Dejémonos de cosas Corsario porque ya estamos listos. Exten en contra de Furious Gaming. Sí, ya nos lanzamos entonces con esta partida. Veamos si es que esa Alice va a tener realmente el protagonismo que depende, ¿no? El de las 4 de Exten, es decir, tener un acoso constante en las distintas líneas y dejarlos sin poca opción. Es complicado el tema. Veamos si que resulta. Ojo, muy agresivo de inmediato Exten en el carril inferior. Obviamente saben que tienen ventajas. Son 12 de tiradores en contra de una siempre gatita. No puede y lo castigan con todo lo que tienen. Y ahí está la primera sangre. Y si para tu casa, le dicen los chicos de Exten. Ningún tipo de problemas para asegurar la primera sangre. Exacto. Carril superior no pasa absolutamente nada. Acá tampoco. Hay aún por Given. Sí, ahí viene. Cuidado. Se le viene sumando y acumulando los súbidos. Se le complica. No voy a ver qué puede hacer. Ole ahí en la cara. Ahí está el capullo. Y para la casa. No más otra vez. Y cuidado que no suele hacer el doblete. Adiós. Son dos asesinatos. Raudos y veloces. Son For Given haciendo un excelente trabajo. Esto, JJ, no me pasaba con Seiko. No, esto no me pasaba con Seiko. No lo sé. Bueno, no lo sé. No lo sé. Me gusta lo que estoy viendo de Exten. Conociendo cuáles son las falencias. Cuáles son las debilidades de la gente de Furious o por lo menos de los campeones. Ese carril inferior era lo que hablábamos. No tienen... No tienen... No hay un tanque. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Ole mío! ¡Un For Given! ¡Lo que juega Dios! Lo hizo increíblemente bien. Leyó la predicción por parte de él. Lo vio venir. Saltó encima. Testello en la cara. Es un papel. Y listo. Es que es esto. Es que es esto. La gente de Exten es consciente que tiene una composición para presionar con todo. Que tiene un junglero extremadamente agresivo y que es una de las elecciones favoritas por parte de su junglero, por parte de un For Given. Simplemente están sacando todo el provecho que pueden en el carril central, carril inferior y también viene en el carril superior apareciendo, presionando, castigando una y otra vez a un Furious Gaming que no ha llegado. Otra torreta más, otra placa más. ¡Ole! 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 ¡Se llega el capullo! ¡Y está condenado! ¿Por qué? ¡Porque se le imperdona! Aparece Unforgiven haciendo de las suyas jungla legendaria en esta partida. Se está luciendo increíblemente. Allá mi brother se estaba, se estaba divirtiendo muchísimo con la partida. ¿No? Si viste el último. Sí, así fue el público. Divertidísimo con esta partida. Seis a cero. Seis a cero hasta el momento. Veinticuatro mil cien en contra de dieciocho mil. Una ventaja muy importante a favor de un Extel, que no solamente es eso, sino son tres torretas. Ya no está la interior del carril central, la exterior de este mismo carril del inferior tampoco no existe. Vemos la diferencia de oro. ¡Muy cuidado! De este Extel. ¡Ole! Esa nave queda puesto por Given. Le meten todo el control y el daño encima. Proust intentando hacer lo que puede. Se adelantan de inmediato a la línea frontal por parte de Furious Gaming y empiezan a meter muchísimo castigo. M también pega muy fuerte. Aquasonic se manda al más allá a Sun. Mientras tanto acaba de explotar y caer en un segundo, Proust. Cuidado. Ve en línea frontal. Ve nadie que aguante. Y se impone implacablemente Cypher junto con Cell para que M no body y baula hagan todo el daño. Y ahí está la gatita que tanto había maltratado. Aparece de inmediato el exterminio por parte de Furious Gaming. Efe. 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 Va hacia adelante, un Forgiven, quiere llevarse por lo menos Este dragón infernal, pero es muy complicado Son cuatro los jugadores que están abajo Por parte de Exen, aparece el resto de Furious Ellos quieren este alma Un arma infernal, un arma de dragón Que le puede valer el primer punto A Furious Gaming Decide volver y va a seguir presionando El único que puede más o menos hacer algo Digamos como para frenar el avance de Furious Esto podría ser un error grave por parte de Exen Vamos a ver como se resuelve todo esto Se lanza la fricción glacial Intentando dominar la partida y cerrarla Cuidado con el daño en contra de Nobodi Lo hicieron pedazos en un segundo Em también está metiendo muchísimo castigo Pero se tienen que replegar Finalmente evitaron la presión por parte de Guasoni Que tal vez ni siquiera era necesario Está el varón disponible Así que podrían llevárselo Depende de cómo lo peleen Em metiendo todo el daño que puede Castigando al máximo poder a Exen No vaya a ser cosa que ahora también se les escape La partida de tras manos Se lo robó Y se llevó a Exen Y cuidado el daño Se llevan dos asesinatos los jugadores de Exen Pero el varón sigue siendo para Furious Increíble lo que acabamos de ver Termina ganando en el robo Cypher superior a Unforgaming En el sector del varón Sigue avanzando los jugadores de Furious Gaming Se van a llevar a ese inhibidor Efectivamente lo consiguen Ahora va por el inhibidor del carril inferior Van a presionar por el carril central Sí Vamos a ver si ahora sí pueden cerrar el encuentro Fierta que está la encantada en contra de Nobodi Evita bien el daño en contra de sus acarreadores Está complicadísima la partida en este momento para Exen Sí, totalmente complicada Va a seguir presionando Tienen la oleada a su favor Quieren llevarse las torres del nexo Corsario Dios mío El daño en contra de Focus Lo hizo pedazos Se hace toda la boca por parte de M Avanza con todo lo que tiene Quieren ganar esta partida como de lugar Y por fin lo van a conseguir Ahí está Furious Gaming se logra imponer Comenzó difícil Comenzó complicado Se acabó Pero finalmente termina cerrando el encuentro Felicitaciones para Furious Gaming Cuéntame chicos ¿Qué tenemos? Tenemos GG A favor de Furious Gaming Que con esto Consigue su primer punto Con esto le da la vuelta Corsario Tú que no confiabas en ellos Tú que no confiabas Cota Cota Yo siempre lo supe Nunca lo dudé Los chicos de Furious Gaming Se terminan llevando esta partida Para la casa Creo que hemos tenido para dar más Creo que las primeras dos partidas Eran muy ganables Pero obviamente no estamos con la inición titular Y eso nos afectó mucho Pero hoy logramos sacar el punto Que obviamente nos da un respiro muy grande Para las siguientes semanas Los cambios obviamente Tienen sus pros y sus cons Pero estamos buscando que nos Lleven por un buen camino Creo que realmente Todos los equipos lo dicen Que les va mejor en scrims Pero siento que nosotros nos va mejor en scrims Para variar Y no sé La verdad Yo siento que tenemos potencial De llegar lejos durante la copa Y así llegamos al cierre De esta nueva edición De Player One Esports Con lo que fue La segunda semana De la Liga Latinoamérica De League of Legends Los cuatro partidos Más importantes de la semana Sí señor Pasó la segunda semana de competición Como decía Mariano De una de las ligas más importantes Del continente obviamente Y de uno de los juegos más populares Ya saben en www.ticesport.com Barra Player One Encuentran todas las noticias De videojuegos Esports y tecnología Y en redes sociales Todas Arroba Player One TIC Gracias por la compañía Nos vemos mañana Con una edición también de Player One Y la semana que viene Con más Player One Esports Y la semana que viene